Sí, eso es por lo que se refiere al padrón electoral y en cuanto a la lista nominal de electores se encuentra conformada por un total de 2.323.199 hombres que representa el 46.66% 2.655.443 mujeres que representa el 53.34% y un registro no binario que comentaba que es del Distrito 10 de San Pedro de Chobula que suma en total estos 4.978.643 que estarán incluidos en la lista nominal de electores.